Bueno gente, hola, muy buenas a todos, mi nombre es Lume, bienvenido a otro video de este canal en que hoy vamos a estar reaccionando a Jugados de Argentino Manitu Como siempre les digo, esto está todo en el canal de Zafirito Así que ahí lo tienen en la descripción, Manin Y vamos a reaccionar, ah, por cierto, eh La miniatura tiene Atraikon 1 vs 5, así que va a estar interesante Supongo Tenemos al señor Luken en primera plana Capo, bajame la camarita Yo te quiero ver la boquita, epa, manqué la primera balita Seguramente ahora la recontra acomoda haciéndose A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ahí está, ahí está, ahí te veo la boquita Hey, amigo, igual La primera balita que manqué es la típica que ya te pones nervioso Esa es la diferencia entre un muy joven y otro Y que la primera bala que manquéas Ya te pones nervioso, acá tenemos a Atraik Haciéndose un 2K Ah, y el 3K con 2 de vida Sí, como dice Fran Qué lindo que sos, enano, deja que eres de la hora que me calentas Cambio mi modo de tema 12 de vida en una situación de 2 vs 1 En el que está 12 de vida Pero también uno de los otros está 13 de vida Así que si lo hace Uy Como, lo más tilté de lo O sea, no es tilté antes Estresante de tener los rayos X Ay, por Qué mal Qué bien que la hizo Atraik comiendo el humo Sabiendo que no puede jugar al choque Porque está muy tocado Tiene que descontarla a los dos rápidamente Alguien me puede dejar en la cajita en el comentario Quién es este pibe Discúlpenme, no conozco a toda la escena argentina Que es bueno, es bueno Muy bueno Fli le pegó al que estaba arriba de la cajita ya A la salida de caverna Buena fe, flaco No, straca Amigo Miren esta pos toda pubera Te amo, straca Mirá la pos que clavaron, amigo Sacadísima la pos Cada vez que disparan Miren cómo hace la boca Miren, miren Qué bueno que eso hace, stracita Otra vez tenemos a Luken Pero pará de comerte el video, Luken Tantos que le ibas a sacar La puta que te... Ya está, retóxico No lo vas a ver en pedo Pero por si algún día lo ve Y dice Qué me pute A ver, te guardo, pelotón Te quiero En fin Otro bueno, un matecito Mientras vemos Ah, esto Qué está pasando Acá hacen un 2K por la zona de afuera Está entrando Este mapa está muy bueno Tengo que sacar los callouts Por cierto, el video de los callouts Y el de cazando hackers Ya están yendo súper apoyados Las retenciones Las miniaturas están quedando Estamos mejorando bastante en el canal Pero bueno También hemos mejorado mucho el sonido Ahora le falta mejorar la camarita Este muchacho quién es Epa Amigo ¿Sabes lo que me Me sorprende por así decirlo? Díganme si no les pasa Es que Obviamente se está viendo arriba a la derecha Que son niveles 20 de GZ Están jugando contra niveles 20 de GZ Uh Uh, yo también gritaría Sí, muy lindo 4K igualmente 4K Tiene uno por fondo Con AP con fosa Muy buena smoke Ah, decime que no lo mata Ah Ese altito fue para sacar info El que sacó Ay, amigo Esos tres tiros le rozaron a la nalguita Grrrr Está para el equipo de Furious Toma Llega, 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 llega Despedo pero llega Muy buena, muy buena No, Veldu ¿Cuándo me grabaron? Que no me enteré Ah, mentira El que lo ha entendido Lo ha entendido No quiero comentarios al respecto Que juega el gordo Veldu Baldu en realidad se dice No sé por qué le digo Veldu Me quedó una maña No sé por qué lo conocí No sé por qué una vez Estré al stream Y me quedó como Veldu Y ya fue Le digo Veldu Liga, liga Liga, liga Muy buena, muy buena Veldu Me tengo que sacar la maña Y decirle Veldu ¿Quién es el muchacho? ¿Quién es? No, amigo Te vas a quedar ciego Mirá la pos que clava Amigo de pu... No, eso es bueno Igual es bueno Están caleando sus compañeros Aparentemente Un brasilero el muchacho Tiene pinta, ¿no? No, tiene todo el juego en español No sé Dime Ariel D No, no sé En fin Un 4 tercios Puede ser, pa Le pico Lo flashearon 50 de ping No sé quién es el muchacho Porque no tengo ningún nombre Por un grado Hello No, no sé quién es Hay un sabre Uh, huepa Se había quedado sin bala Pero logró solucionarla cargando Los tetela comieron un poquito Mal también Pero bueno Que me coma la verga, puto No Que para poco Que atrevido Amigo ¿Sabes lo que me sorprende? Les decía Que juegan en niveles 20 de GC Modo seco Les voy a decir Así todo tirado para atrás Sin gana Hechos ping Yo jugaba en nivel 17 de GC Amigo Y me temblaba todo O sea, estaba Full foco O no podía jugar Cuando llegué a nivel 17 de GC Y a global un MM Pero no, no, no Y de ahí no pasaba Bueno, bueno Muy bueno No sé quién es el muchacho Disculpen No conozco a toda la escena Si alguien lo conoce En cajita tu comentario Menín Los clips se ven algunos Un poquito mal, gente Porque están sustraídos de Twitch Está a 1080 el video Lo máximo que se puede De calidad Así que ahí no puedo hacer nada Hay que entender También no es culpa del chico Que edita los videos Sino que están sacados De Twitch Así que esto interpretamos Que es GC A ver Si no Te está llevando todo Fran, vieja Para un poco Deja jugar a tu compañero La concha Está regresion Menos mal Que no te abriste poner a cable Menos mal Que no te abriste poner a cable Es el típico amigo De te calé Y después te dices Ay, flaco El Tommy Me gusta como tiene tapado el mapa Señor Tommy Te la voy a robar Si algún día ves Esto Y yo puedo streamear Porque dejo de ser de campo O mint No Los dos L Ay Listo, la ganó La ganó Tiene la pos Pero Gente En el momento que la pude perdido Es cuando salió del mercado Ahora tiene la pos Ya la ganó Claro que sí, papá Tirate un clutch Buenardo, buenardo Cuando salió del palacio De mercado Es el único momento En el que pude haber muerto No sé por qué la pena No le des pelota No le des pelota Si es un Si es un Y estoy jugando solo Nada Pudera Creo que es el Gordo Baldu Y la otra chica No la conozco Para, para, gordo Por favor Look en todo Tres Ahí está Ahí me bajo la camarita Para que me tome Muy bien El de atrás Todo Quiero ver Quiero ver Es como El de atrás Está re nuna Pobre loco El amigo secundero Que no pinta nada Pero secundea fuerte Me encanta Qué buen amigo No sé quién es el de atrás Mira tiene No, era este Que no lo consumo Mucho A A A A Porque en los momentos Que él estremea Yo por ahí nunca estoy Pero el tema es laburo Etcétera, etcétera Así que no tengo oportunidad De verlo mucho En stream La verdad Más que nada Un de semana Si prende Etcétera, etcétera Este muchacho Tampoco sé quién es What? ¿Por qué hace boni En el humo? En el molo? What? Amigo, ¿por qué hizo un boni En el molo? Y encima del de atrás Que es nivel 20 De G6 Se cayó a pedazos Porque no podés mankear Lo que le mankeaste a un loco Arriba De un molo Saltando Bueno Como admiro a la gente Que juega copado con el scaun Yo me caigo a pedazos Con el scaun Dice de vida Bueno, pero calmate Un poco Vos también Hola, Baldu Cabeza y sopo, boludo Cabeza y sopo Le he tirado Seguramente le deje Seguramente le deje Alguna imagen por acá En pantalla Para los que no sepan Que ni sopo Que sean de otro país Amo el asiento Tucumano y Cordobés Pero siempre me cuesta Distinguirlos Porque el clip anterior Yo no sé si era Tucumano o Cordobés No sé si soy link retrasado Que le cuesta distinguirlos Pero Algunos me dicen No tienen nada que ver Algunos me dicen Si, tienen una tonadita Parecida Yo como no sé A mí me cuesta Como amo a la gente Que juega a cambiar El arma de mano Amigo A mí me crashe a la mente Mira el tráiler Se corrió Como diciendo Me escondo Digo Ah que a todos nos pasa Igual a todos nos pasa Smoka mano No no mano Calma bebé Smoka mano Calma bebé Que juega el muchachete Me gusta, me gusta Una quita Poco No sé No me gusta Está acá como muy No sé No me gusta Igual gente Les iba a decir Que cuando Obviamente tenemos Argentinos tóxicos Brasileos tóxicos De todo Pero en rango alto Normalmente los argentinos A mí me pasaba Cuando yo llegué De Águila a la Urea Para arriba Prefería jugar Casi con argentinos Que con Perdón Prefería jugar con berros Que con argentinos Porque normalmente Es como mucho más tóxico El argentino O tener un porcentaje Más alto de tóxicos En rango bajo Si los berros Son bastante nefastos La verdad Las cosas como son ¿Qué haces Luque? Ese video no va acá Ahí termina Bueno gente Te acabo el video Espero que les haya gustado Si así Puedes dejar un re Gracias Y me pueden dejar En la cajita De comentarios Si quieren que reaccione A algún otro jugador En específico Como Try, Luke No sé En específico No tanto una ensalada De muchos jugadores Así que ya saben Nos vemos en el siguiente video Brother Bye bye